La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, celebró la aprobación por parte del Congreso del Estado del Presupuesto 2024, mismo que busca ser equilibrado y tener un enfoque social alineado con los principios de la Cuarta Transformación, centrados en reducir la pobreza y la desigualdad, así como dar especial atención a niños, adolescentes y mujeres, como establecen los principales ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2022 a 2027. Marina del Pilar destacó la gestión fiscal responsable en los primeros dos años de la Administración, asegurando que los gastos no superen los ingresos. Cabe señalar que se asignarán más de 4.300 millones de pesos para combatir la violencia de género, un aumento del 953% comparado con 2021. Este enfoque demuestra el compromiso de la Administración con la mejora de la vida para quienes requieren atención prioritaria y la lucha contra la desigualdad. Respetando las bases de la Cuarta Transformación impulsadas por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.